La valoración de la propriocepción o sensibilidad profunda en la persona con diabetes se realiza por medio de este equipo que es el diapasón. El diapasón es importante que sea de 128 MHz que es la frecuencia que va a repetirse y corroboramos la frecuencia del diapasón ya que en la parte inferior ustedes encuentran este número que es lo que les confirma qué frecuencia tiene. Importante, ¿dónde se va a colocar el diapasón? Tenemos el primer dedo o el grueso artejo y este es el borde mundial inferior y esta es la interfalángica distal del grueso artejo. Debemos colocarlo en la zona que se encuentre entre los dos. Entonces ponemos a vibrar el diapasón, lo tomamos en esta posición y lo colocamos exactamente en esta zona y el paciente nos debe decir si percibe o no la vibración.